Seguimos en Red de Noticias, vamos a iniciar este bloque en la provincia de La Vega, donde la construcción de una pared está provocando el cúmulo de agua en la parte trasera de varias viviendas en una comunidad de allí. Esto mantiene desesperados a los residentes en la zona. Iluminada Muñoz nos cuenta qué sucede. Muchas gracias, Iluminada Muñoz, desde Microvisión La Vega, para presentarles un resumen de las más importantes informaciones para Red de Noticias en SDN. Residentes de la comunidad de Soto, detrás del Play, se quejan por el cúmulo de agua en los patios de sus viviendas, supuestamente a raíz de la construcción de una pared para cerrar el terreno donde se levanta un nuevo liceo en esta zona. Y al parecer, el drenaje natural que existía está obstruido. Lo que queremos es que nos busquen la solución, cómo pueda salir esa agua estancada. Además de eso, tenemos que evitar el dengue y todas las enfermedades que andan. Bueno, la problemática ha iniciado desde el día que ellos iniciaron el famoso liceo, porque ellos aparentemente han pensado en ello solamente. Y no han pensado en las personas que se le acumule el agua. O sea, ellos viven secos en su casa y no vienen a uno pendiente. Y para que ellos nos ayuden a ver si reservamos esto, porque el agua cuando llueve se me entra para allá. Porque el agua ya había una seca y el agua se iba para allá, pero ahora como está esa pared de allá, el agua no se va, se acumula todo ahí. Por otro lado, la señora Juliana manifestó que han llevado su queja hasta el director regional de educación, pero que hasta el momento no han obtenido respuesta satisfactoria. El esposo mío le dijo al señor Bernardo que iban a hacer con la problemática del agua y él simplemente lo que le dijo, que estuviéramos tranquilos, porque él lo que iba a hacer, lo iba a hacer. Y por lo que he visto, no ha venido ni siquiera a ver nada de eso. De su lado, la joven María Esmeralda Concepción se vio en la obligación de hacer este pasadizo improvisado para evitar el agua y el lodo y así poder llegar a su vivienda. Los residentes del lugar temen que una vez finalizada la obra, la problemática continúe y que las autoridades correspondientes no vayan en su auxilio. Es todo lo que tenemos por el momento desde Noticias en el 10 en Microvisión La Vega. Iluminada Muñoz estuvo con ustedes.